Vamos a hacer unos dulces de Rice Krispies Lo que vamos a utilizar para preparar estos dulces van a ser 5 tazas de Rice Krispies que es este como arroz inflado Es un cereal y no tiene azúcar También vamos a utilizar 4 tazas de bombones o marshmallows Yo estoy utilizando de estos rositas Y también vamos a utilizar 4 cucharadas de mantequilla Te recuerdo que la lista completa de ingredientes junto con la receta está aquí abajito en la cajita de información Lo que primero vamos a hacer es que bueno vas a poner un sartén o una olla a fuego medio y vas a poner a derretir la mantequilla También puedes utilizar margarina Ya cuando esté bien derretida le vas a agregar los bombones Que yo no sé en algunos otros países los conocen de diferente nombre Pero bueno en México yo los conocí como bombones Aquí en Estados Unidos son los marshmallows Estoy utilizando estos rositas en forma de corazón porque viene San Valentín Y fueron los que encontré en el supermercado Pero puedes utilizar los regulares blancos así como lo puedes ver en el video De hecho yo le puse ahí unos cuantos Si quieres que quede de otro color le puedes agregar un poquito de colorante vegetal Y bueno vas a estar meneando ahí también algo extra Si quieres le puedes agregar una cucharadita de extracto de vainilla Pero esto es opcional Recuerda el fuego no tiene que estar muy alto y tienes que estar meneando constantemente Hasta que se derritan bueno los bombones y nos quede una mezcla más o menos así Ya cuando veas de que ya no haya ningún grumo que ya todo esté bien derretido Lo vas a reservar a un lado pero con esto vamos a tener que trabajar muy rápido Porque el bombón bueno se vuelve a poner sólido y ya va a ser muy difícil de trabajar Vas a agregar esta mezcla a los Rice Krispies que es el arroz inflado Vas a mezclar todo muy bien y muy rápido De preferencia engrasa el molde con un poco de mantequilla y también la espátula o la cuchara Bueno pues para evitar de que se te vaya a pegar y bueno esto va a dificultar el trabajo Como lo puedes ver ahí en el video se me pasó a engrasar el molde y bueno pues se me pegó Pero bueno ya después vas a poner esta mezcla en una charola de 9 por 11 pulgadas También tiene que estar previamente engrasada también la espátula o cuchara con la que vayas a estar aplanando En caso de que no quieras engrasar la charola puedes utilizar papel cera que es el que yo estoy utilizando Y bueno ya que tengas después que ya quede todo bien aplanadito, bien extendido Vas a dejar reposando esto por alrededor de 20 a 30 minutos o hasta que se ponga durito De preferencia si quieres lo puedes meter al refrigerador para que sea más rápido Y después viene lo divertido que es cortar las figuritas Como te digo como viene San Valentín yo quise hacerlo en forma de corazón Y estoy utilizando un cortador de estos de galletas Pero si tú no quieres puedes hacer la figura que tú gustes O simplemente pasarle el cuchillo y cortar todo en cuadritos Como puedes ver aquí ya tengo los corazoncitos Y entonces ya con la ayuda de un cuchillo voy a empezar a levantarlos Cuidando de que bueno pues no se me vaya a deshacer la figura Y como puedes ver bueno ahí hasta se me fue un pedacito de papel cera Pero bueno ya se lo quité y así quedan los corazoncitos El resto de los Rice Krispies que quedaron los hice en forma de bolita Como todavía estaba manejable entonces lo hice así Pero como te digo puedes hacer la forma que tú gustes Tal vez puedes hacer algunas paletas insertándoles un palito Eso es toda tu imaginación Y bueno ahora para decorar pues es muy sencillo Solamente en una duya de estas para pastel Derretí un poquito de chocolate blanco Y la estoy poniendo solamente a la mitad No importa que no se quede perfecto Y después nada más le puse un poquito de chispas de estas de colores Y como puedes ver así quedaron algo muy sencillo Y quedan muy bonitos como para regalar este 14 de febrero O para hacer en alguna fiesta, en navidades, en lo que tú gustes Espero que les haya gustado Y si te gustó dale dedito arriba Déjame tu comentario aquí abajo Comparte el video Y también ya sabes que me puedes encontrar en el blog Twitter, Facebook e Instagram ¡Gracias! 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 ¡Gracias!